Una charla a contrarreloj. Una charla para conocer la puesta en marcha de una alianza entre Transmilenio y el Coliseo Life para implementar rutas circulares que permitan alivianar el alto flujo vehicular en la calle 80. Este es un desafío que tiene la ciudad de cara a su posicionamiento como referente musical y de espectáculos ante el mundo. Todos queremos poder llegar de una manera fácil, ágil, al Coliseo Life, que es sin duda uno de los mejores escenarios que tiene nuestra ciudad para la realización de espectáculos. Esteban Vázquez, ¿quién nos acompaña a esta hora en Contrarreloj para hablar de este muy importante tema? Pues el señor Pulido, el que nos acompaña en este momento es Miguel Caballero, él es el director del Coliseo Life, a quien saludamos a esta hora en Contrarreloj. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy contentos de saber que siguen llegando grandes artistas a nuestro país, y muy felices de poder celebrar todos estos conciertos, pero con una gran preocupación. Ya hemos visto lo que sucede cuando hay conciertos alrededor del Coliseo Life con el tráfico de la 80, y precisamente para este concierto del domingo, ustedes desde el Coliseo Life queremos saber si están buscando o están generando alguna estrategia para también mitigar todo este tema del tráfico hacia el Coliseo. Bueno, como hemos escuchado, buscando garantizar el orden y el adecuado retorno, la alianza que firmamos con Transmilenio representa un avance en términos de movilidad y seguridad para todos los usuarios que visitan el recinto, es una muestra del compromiso que tiene Coliseo Life con todos sus asistentes, la comunidad y el sector aledaño en general. Miguel, también quiero preguntarle puntualmente, sé que se está llevando a cabo una alianza con Transmilenio, ¿en qué consiste esta alianza? ¿Cómo va a funcionar para no solo la llegada, sino también cuando termine el concierto? Bueno, el Portal 80 estará abierto dos horas después de la terminación del concierto, tendrán un horario extendido que iría de once y media de la noche a una y media de la mañana, y de ahí sale una ruta hacia el Portal Norte, parando en Héroes, Pepe Sierra, La Cien, y terminando en el mismo Portal Norte, y habrá otra que se moverá por la troncal de la calle 26, parando por El Dorado, El Tiempo Maloca, Recinto Ferial, y terminando en troncal calle 26, y habrán unas rutas de buses que van del Portal 80 hacia El Coliseo, y al mismo tiempo de regreso, llevando a los asistentes que deseen comprar la ruta de regreso a Portal 80, para que tomen las diferentes rutas disponibles que estarán del Transmilenio. Miguel, ¿podemos decir que esto es básicamente una prueba piloto pensando en próximos eventos, o esto ya lo han probado por ahí de alguna manera? No, es una prueba piloto que debe de volverse permanente, mientras continuamos avanzando en temas de Bogotá Región, entonces es algo que esperamos tener para absolutamente todos los eventos, las rutas de los buses se pueden comprar en Taquilla Life, una ruta a Coliseo son 10 mil, ida y vuelta está en 15 mil pesos, y de Portal 80 llegan en unos buses que estarán allá esperando, directo al Coliseo, y del Coliseo los regresan después del concierto. Pues esto es una muy buena noticia, Esteban, porque, pues como bien usted lo decía al comienzo de esta entrevista con Miguel, Miguel Caballero, el director del Coliseo Life, pues este lugar realmente cumple con unas condiciones excelentes para los artistas, para el público, claro, siempre el lunar negro es cómo llegar allá, y siempre la gente al final de cada concierto siempre sale a darle palo al lugar, pero realmente es un tema de movilidad, es muy complejo, o para la gente que está pensando ir a los próximos eventos, y los que todos hemos sido parte de una prueba piloto con el Coliseo Life, yo creo Miguel que todos hemos venido aprendiendo, y desde la pedagogía que luego se hace después de cada show, cómo es que tenemos ya llegar antes, buscar el parqueadero antes, no llegar sobre el tiempo, en fin, y tengo una pregunta de un oyente que me acaba de llegar, estamos hablando de esta noticia que tiene que ver con Transmilenio, y es una alianza básicamente con el Coliseo Life, para hacer que la gente pueda llegar fácil a los eventos, pero hablando de parqueaderos, ¿en eso también han pensado en cómo lograr poder hacer algo más, buscar más alternativas, Miguel? Sí, desde el año pasado a este se incrementaron los cupos de parqueo, tenemos cerca de cuatro mil plazas de parqueo, y se pueden comprar en línea antes de llegar al evento, en la página de Taquilla Life, nuestra sugerencia es, si vas hacia Cota, parquéate de una vez en el parqueadero que está en esa vía, y si te vas a regresar a Bogotá, hay otro parqueadero muy grande, que también permite que salgas y vayas directo a Bogotá, para evitar tanto retorno y la congestión de la vía, entonces se incrementaron las plazas de parqueo, están disponibles en taquilla-live.com, y la idea es que pre-compren el parqueadero, y pues ante todo lo más importante es movernos en medios masivos, para bajar el número de vehículos en la avenida. Miguel, por supuesto, los colombianos sufrimos de falta de puntualidad, de falta de programación para los traslados, precisamente porque es muy difícil, de alguna manera, predeterminar la duración de cada trayecto, sin importar la distancia. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes van a ir al concierto en vehículo, en cuanto a horas de llegada, estar buscando más o menos a qué horas, estar buscando parqueadero para el Coliseo Life, y también para quienes van a hacer uso de estas rutas que ustedes han mencionado, que partirán desde el Portal 80? Sí, del Portal 80 saldrán desde mediodía en adelante hasta las nueve de la noche, que casi que es el inicio del concierto, nuestras sugerencias tres, cuatro veces antes, el área principal del Coliseo, el Mezanín, estará abierto desde las dos de la tarde, esto no se hacía anteriormente, permitiendo el ingreso de todos, uso de baños, alimentos y bebidas y todo, entonces esta zona estará abierta, para que no tengan que esperar afuera, y puedan disfrutar de nuestra oferta gastronómica, y de las zonas de experiencias, previo al inicio del concierto. Perfecto Miguel, tengo entendido también que el evento contará con cuatro mil parqueaderos, lo que sería suficiente en caso tal de que cada vehículo tuviera cuatro tripulantes, por decirlo de alguna manera, cuatro pasajeros en cada uno de los vehículos. Y ya es decir, al momento van de dos mil rutas de buses vendidas de Transmilenio, esperamos ese número fácilmente llegue a los cuatro o cinco mil. Perfecto, pues Miguel Caballero, muchas gracias por aclararnos estas dudas, también por buscar soluciones para la movilidad, que si bien no es una responsabilidad suya, siempre hay usuarios y asistentes de conciertos que se ven afectados por estos temas, así que buscar soluciones es la solución para los asistentes a los conciertos. Feliz tarde. Gracias, sí señor.